Moreruela de Tabara, aquí vemos como se están preparando para el partido contra Santa Eulalia Moreruela está muy motivado, pero Santa Eulalia se les ve más pasivos, más convencidos Mira Alfredo, 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 por Dios, por Dios Estos estiramientos no los he comprendido nunca Los de Santa Eulalia creen que no les hace falta ni interés, o sea, ni eso Es que a no ni hoy le parten el tiempo El patas largas, entrena ¡Oh, se está cañando el balón! ¡Enfoca! Marta no jugó a la jornada ¿David? No, me he dicho Marta que jugaba a la jornada De Chris, Fernando y el otro Y mi cuñado Que no las abras, coño, te he dicho Ya verás, cuando vengan las pipas no te doy Yo me acabo estas y me apetecen dos mías, pero a todos me las digo, ¿eh?